Oh, qué bendición. Oh, mire ese paquete. Un millón de puntos con Nico. Está jugando la Champions League, bro. Hoy vienen todos pesos pesados. No vine a excitarme. Amigo, mirá. Tiene un mostacho. Qué grande. Aquí la esquivo. Si la esquivo, me gano 100 pesos. No, what's up, bro. Bro, se me toqueó, eh. Se me toqueó, boludo. Reiniciemos el versus. ¿Eh? Va a pegar la... Eh, en poco. ¡Ulesa! ¡No! Si le gano a esta Nico, me merezco... Un vaso de leche. ¡Cielos, nena! ¡Tú tienes cierto don para hacerlo perfecto! ¡Vamos, viejo! Chicos, esta es mi primera vez con Kalista. Nunca en mi vida la utilicé. No hay salvación. ¡Ojo! Es... Es mía. No hay salvación. No hay salvación. ¡No! ¡Cómo le rezo! ¡No! ¡Cómo troleé! La Q, amigo. Era pegar la Q y ganar. Me está confundiendo. ¡Bro! ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! ¡Yisá! ¡Hajajajaja! ¡Qué! ¡No! ¡Brio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, boludo! ¡Me estoy haciendo un montón de pies encima! ¡Ay, Dios! ¡No aguanto más! ¿Puedo hacer pies adentro del poro? ¡Bad ending! ¡El Versus se extiende hasta los 20 minutos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sirat! ¿Tugui? ¿Tuxon? Sabes jugar, ¿eh? ¡Estoy nerviosa! ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡Qué bendición! ¡Compartan, compartan, compartan! ¡Suscríbete al canal! Le pego una mordida en la cola A la serpiente, ¿sabes lo que le hago? What the fuck, bro What the fuck Pará Re violento, boludo La concha de tu hermana Maltrato animal No, yo soy un furro ¿Eh? Iba a decir que yo soy un furro y ella es un animal Pero Cassiopeia es realmente un furro Si te pones a pensar Es una mina que está haciendo cosplay de una serpiente Boludo, ¿cómo le gano a una Cassiopeia? Es mi counter Ya encontramos counter de Warwick No Ojo, ojo, ojo Sh, sh, sh Ay, que rico Pensé que tenía ignites Oh 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 ¿Qué sé? ¿Qué? ¿Qué? ¿Seguro full? What the fuck ¿Qué onda con la niña? Creo que tenía ignite Creo que me gana, boludo Vende acá, eh Vende acá, vende acá Puta, que te parió Akali ¿Por qué me haces esto? Boludo, no se vale No se vale, man No, así no es Así no se juega esto Bueno, vamos a cagonearle un poquito Porque quiero que dure esto No me importa perder Pero no me gustaría que dure poco No ¡Woohoo! Cielos, nena Disculpame, capo Si te gustó este video Te recomiendo suscribirte Dejar tu like Pasarme el pack de tu abuela Y ver algún que otro video Mi canal está lleno de contenido Nada más, pa Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video